Diversos destrozos, produjo un menor de 16 años que se encuentra con medidas de protección y reside en un hogar de la red Sename. El hecho alertó a los vecinos del inmueble quienes denunciaron que no es la primera vez que ocurre algo así. Uno de los denunciantes, que pidió reserva de su identidad, relató lo acontecido en ese inmueble que es utilizado como casa de acogida. El hecho es lamentable que de repente aquí quiebran los vidrios o hay golpes de puerta, no sé, de repente no sé si vienen algunas pandillas, no tengo idea. Ahora sé que es una casa de acogida y yo creo que también si el Sename debieran esos niños tener algún recurso para que ellos estuvieran más atentos a alguna otra cosa, no sé, alguna cosa, no sé, sea artística o cualquier cosa, porque esos niños de repente los veo, no sé, yendo para allá, para un lado o para otro, entonces no tienen nada, ningún recurso, después del colegio creo que salen, no sé si van al colegio o no, y están todas las tardes ahí parados. Sobre este incidente la directora regional de Sename, Tatiana Torres, señaló que efectivamente ocurrió, pero que se trata de situaciones aisladas que el servicio está monitoreando para idealmente evitar que vuelvan a suceder. Estamos propensos a que ocurran de todas maneras en estas casas donde se reciben a niños y niñas con problemas de vulneración de derechos. Lo que ocurrió básicamente fue una descompensación de un niño donde hubo algunos destrozos a la residencia y esto generó preocupación a los vecinos. Y aquí lo principal es llamar a la calma a los vecinos, yo lamento mucho lo ocurrido, pero yo no puedo decirles, esto no va a ocurrir nunca más o vamos a sacar este hogar de aquí, porque los hogares están plenamente establecidos en la ley, que pueden estar insertos en la comunidad para tener acceso a todas las instituciones de la comunidad. Y bueno, nosotros estamos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir, nos estamos coordinando con tribunales, con las policías respectivas también y especialmente con el organismo colaborador, que en este caso es Fundación Mi Casa, para poder intervenir en la problemática esencial que ocurre con los chiquillos. Por razones legales no podemos detallar la ubicación del inmueble, pero de acuerdo a lo manifestado por la titular del Sename, se buscarán las alternativas más convenientes para atender este incidente y tratar de no alterar más la tranquilidad de los vecinos. Gracias. Gracias.